Dirigentes de los trabajadores de la Fundación Integra que llevan 16 días en paro y que el lunes pasado se tomaron las dependencias de este organismo, que están ubicadas en Calle Libertad, denunciaron que directivos nacionales del organismo lo visitaron y los amedrentaron indicándoles que arriesgan despidos y multas de no deponer la huelga. Los dirigentes dijeron incluso que los amenazaron con recurrir a la fuerza policial para desalojarlos. Ante esta situación, la directora nacional del Sindicato de Trabajadoras de Integra, Esmeralda Contreras, señaló que estudian iniciar a partir de la próxima semana una huelga de hambre para presionar al gobierno respecto a sus demandas. Ellos viajaron especialmente desde Santiago a conversar con nosotras con respecto a las consecuencias que podría traernos el hecho de habernos tomado la oficina regional. En reiteradas ocasiones nos dijeron que tuviéramos cuidado porque cuando el paro terminara esto iba a traer graves consecuencias, que iba a afectar a las trabajadoras, que me iba a perjudicar a mí como dirigente. Dijeron también que podía actuar en fuerzas especiales para desalojarnos y que ellos estaban muy preocupados entre comillas por el bienestar de nosotras, que tuviéramos mucho cuidado con respecto a eso. Todo ese tipo de amenazas que ellos, amenazas veladas por supuesto, que según ellos eran con la buena intención de prevenirnos, de cuidarnos y de que nosotros no tuviéramos después problemas con respecto a lo que estábamos haciendo. Los dirigentes señalaron que además los funcionarios de Integra les advirtieron que podrían enfrentar demandas civiles si continuaban con la toma de las dependencias, pero la dirigente dice que esto no amedrentó a las funcionarias en huelga y que incluso les da más fuerza para seguir luchando por sus derechos como trabajadoras. Estas amenazas que hicieron las jefaturas que se dieron el trabajo de viajar desde Santiago para conversar con nosotras con respecto a esto, todo lo contrario, da más fuerza al movimiento, causa una indignación a todas las trabajadoras del actuar que está haciendo hoy en día Fundación Integra, las jefaturas más que nada de Fundación Integra que se han dedicado a mentir descaradamente a nivel nacional, denigrando y diciendo mentiras con respecto al paro en sí contra de las tías, enviando comunicados a los apoderados, elevando las cifras de nuestro sueldo, diciendo a los apoderados que las tías ganamos como 700 mil pesos, cosa que no es efectiva, entonces eso más que nada es una estrategia que ellos utilizan para que la comunidad, la opinión pública se vaya en contra de nosotros. La dirigente señaló que incluso no descartan radicalizar el movimiento iniciando una huelga de hambre para sensibilizar a las autoridades respecto a sus demandas. A nivel del país ya tenemos varias regiones que están tías en huelga de hambre desde la semana pasada y nosotros estamos pensando también en comenzar aquí, hay varias tías que están ya dispuestas a comenzar la huelga de hambre como una medida de presión también para ser escuchadas. Llevamos más de 15 días en paro todavía y no recibimos respuesta. Finalmente, las funcionarias de Integra recordaron que una de sus demandas son evitar que entre en vigencia el decreto 115 que fija el aumento del número de niños que deben atender las educadoras. Actualmente las educadoras deben trabajar con 15 niños por sala, pero la nueva normativa fija dicha cifra en 25 niños, lo que va en contra de los esfuerzos por mejorar la calidad de la enseñanza, constituye una sobrecarga laboral para las trabajadoras y va en contra de la formación de los propios niños, declararon. Gracias. 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 Gracias.